El mes de mayo, el mes de María, 8 de mayo, miro a Luján. Quiero estar cerca de ustedes el viernes 7, en las vísperas, donde todos los obispos se van a reunir para rezar el rosario por la salud del pueblo argentino. Desde aquí los acompaño. Y también el sábado 8, en el cual tendrán la conexión con el rosario desde el santuario que corresponde ese día a las 13. Y a las 19, la misa del cambio de manto. En esta misa, sé que ustedes van a ser convocados para preparar juntos el novenario desde 2030 para celebrar los 400 años del milagro. Es un camino muy largo, pero que pasa rápido, pero hay que hacerlo. Un camino de memoria de lo que la Virgen hizo allí, quiso quedarse allí. Un camino de memoria de tantos años y años de peregrinaciones, de búsquedas, de milagros, de hijas e hijos que caminan a ver a la madre. Que en ese encuentro la memoria sea la guía de ustedes. Porque una memoria fuerte garantiza un futuro seguro. Recuerden, todo lo que la Virgen ha hecho en nuestra patria, déjense acompañar por ella y acompáñala en sus caminos. Que Dios los bendiga a todos y que la Virgen los cuide. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.